Muchas gracias Yoli por la confianza, gracias por su presencia. Es una obra muy bonita, le digo porque Juan Ramón Rayo, doctor honoris causa de nuestra universidad, él escribe muy bien, es muy articulado, muy conciso y además su conocimiento es enciclopédico. Entonces, para esta sesión vamos a comentar los primeros tres capítulos y la introducción. Nos cuenta Juan Ramón en la introducción a este libro que vamos a comentar de aquí a mayo del año que viene, que el liberalismo hasta ahora ha sido una caja desastre. Le llaman liberalismo a mucho y llamarle liberalismo a cualquier cosa es entonces decir que el liberalismo es nada. O sea, el liberalismo es democracia, dicen unos, el liberalismo es inmoralidad, el liberalismo es libertinaje social, el liberalismo es adecuación a postulados religiosos o ateos, el liberalismo es esto, el liberalismo es aquello. Yo incluso he escuchado, saben que el liberalismo y comunismo son dos caras de la misma moneda, eso he escuchado últimamente. Dicen liberalismo y comunismo vienen siendo dos caras de la misma moneda porque ambos provienen de la deriva liberticida que tomó la revolución francesa, por ejemplo. Claro, quienes eso afirman no conocen la tradición liberal, que es muy anterior a la revolución francesa, que efectivamente fue una revolución liberal. Pero tiene todo un bagaje, todo un corpus doctrinal, dice Juan Ramón, por 500 años. Y si nos vamos a la carta magna inglesa, entonces de 800 años. Y si nos vamos a los foros, a las instancias forales de España, podemos ir hasta hace mil años. Bueno, entonces el liberalismo ha sido equiparado con muchas cosas, incluso opuestas entre sí. Bueno, por eso dice Juan Ramón, bueno, con este libro y lo que yo me propongo es aportar un poco de orden en este desbarajuste conceptual. De manera que me propongo, dice, demostrar que el liberalismo es una filosofía política con unos principios generales, sí, pero muy concretos, que se dirigen a alcanzar un fin muy específico. Proteger la libertad de cada persona para escoger cómo desea vivir su propia vida. Es lo que se propone y yo creo que lo consigue. Bien, entonces, va siguiendo, por supuesto, a muchos pensadores de la tradición liberal, porque sostiene tal cosa como un corpus doctrinal liberal que abarca ya un milenio. Claro, él habla de siglos, o sea, menos de un milenio, pero ese corpus doctrinal, cuyos pensadores más relevantes Ramón toma para articular entre sí sus ideas y para comentar, hacer sus aportes a esas ideas, los aportes propios de él. Dice, ese corpus no es monolítico, sin embargo. Dice, yo voy a desarrollar, dice Juan Ramón, el orden político-liberal, la manera de un edificio, un edificio moral. Entonces, propone dos cimientos. Si pensamos en un edificio, en clave de cimientos, columnas, vigas y un techo, dice, los cimientos serán el individualismo político y la igualdad jurídica. Las columnas serán la libertad, la propiedad, los contratos y la reparación de daños. Las vigas serán la libre asociación civil, el libre mercado y el gobierno limitado. Y el techo será la globalización. Globalización no entendida como ese proceso económico de hoy, que no es solo de hoy, ¿verdad? La primera globalización en realidad se dio hace 500 años con el descubrimiento de América, pero no se refiere a esa globalización, a ese fenómeno económico, sino a lo que llama la extensión de este orden político anterior al conjunto de la humanidad. A eso se refiere. Bueno, entonces, dice, tenemos pensadores, tenemos un corpus al que podemos acudir. Sin embargo, nos cuenta que el autor, que ese corpus no es monolítico, es decir, no todos los autores a los que él cita y sobre los que él elabora están de acuerdo entre sí o incluso estarían de acuerdo con estos cimientos, columnas, vigas y techo que Juan Ramón propone. Luego, ¿por qué el liberalismo? Bueno, pues, no es monolítico, es diverso y se presta precisamente para intercambio de ideas y por qué no, debate y esa es la esencia, es ese letos liberal, interacción y por qué no, discusión e intercambio de ideas, comenzando por eso. Bueno, entonces, en su primer capítulo, que se llama Individualismo Político, o sea, es el primer principio liberal, el individualismo político, dice, el principio es, los individuos son sujetos de derecho. Bueno, aquí yo voy a hacer un comentario, no me gusta, a mí no me gusta usar la palabra individuos, prefiero la palabra personas, porque un individuo, bueno, ustedes saben, también viene de indiviso, y un animal es un individuo, si usted tiene una vaca y la parten dos, no va a tener dos vaquitas, va a tener dos pedazos de vaca, porque la vaca es un individuo. Entonces, pero bueno, o sea, Juan Ramón sí lo pone como individuos y en realidad la tradición liberal, pues, nos habla de los individuos. Pues, estamos hablando entonces de las personas individuales. Bueno, me parece interesantísimo que comentemos lo que el individualismo político no es. ¿Qué no es el individualismo político? No es atomismo social. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y ninguna vida individual transcurre fuera de, o de espaldas a, un contexto social. Sea ese contexto social, la sociedad propiamente dicha, o comunidades, comenzando con la familia, que es la primera comunidad a la que venimos cuando arribamos a este mundo. Entonces, el individualismo político no es atomismo social, no es vulgar egolatría y egoísmo, que también han equiparado el individualismo ético con egoísmo, con desentenderme de la suerte ajena, o con desentenderme de vínculos y obligaciones con otros. Entonces, individualismo político ni es atomismo social, disgregación, porque somos seres sociales, no es vulgar egolatría y egoísmo, por eso no es individualismo ético. Cuando hablamos de individualismo metodológico, le ponemos el apellido, porque es una metodología, una forma de analizar fenómenos sociales en función de las personas individuales. Por eso le ponemos el apellido, individualismo metodológico. Y no nos quedamos con individualismo a secas, porque se le confunde muy fácilmente con egoísmo. El individualismo político, nos dice Juan Ramón, no es subjetivismo ético, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque hay leyes, tanto físicas como sociales, bueno, aunque lo social es una forma de hablar, decir las leyes de la economía, por ejemplo, ¿verdad? Pero nos entendemos. Luego hay leyes a las que no nos podemos sustraer, o sea, las leyes de la física, las leyes de la biología, o sea, hay tal cosa como una realidad objetiva. Y vivimos en un mundo, o sea, regido por leyes en el sentido físico y en el sentido social, bueno, podemos hablar también de los axiomas, por ejemplo, de la acción humana que nos desarrolla Mises, que nos describe cómo nos comportamos los seres humanos. Le digo, ¿y esos son hechos? Son facts. Le digo, entonces no depende de nuestra opinión o de nuestra percepción la condición humana, por ejemplo. No somos ángeles de bondad, no somos monstruos de maldad, somos seres con potencial para lo más elevado, para lo más sublime y también para lo más abyecto y lo más depravado. Y ahí la importancia que adquieren las normas, que articulan la convivencia. Entonces, individualismo político no es subjetivismo ético porque existe tal cosa como una realidad objetiva y como leyes, leyes de interacción social y, por supuesto, leyes físicas. Le digo que si no hubiera hechos objetivos, por ejemplo, la escasez, digo, la escasez es un hecho, la finitud es un hecho también, o sea, el día que va a llegar un día en que muramos, eso es un hecho. Entonces, existen esos hechos y no podemos vivir ni de espaldas a un contexto social, a ser seres sociales, ni de espaldas a los hechos, a lo que es. No a lo que nos gustaría que fuera, sino a lo que es. Bien, nos cuenta Juan Ramón. O sea, al afirmar que los individuos somos sujetos de derecho, estamos hablando de una soberanía, una soberanía individual, o sea, una soberanía de cada persona sobre sí misma, sobre los frutos de su trabajo, los frutos de su mente, sus aspiraciones, sus proyectos de vida, una soberanía individual. Eso está vinculado, la soberanía individual con los derechos, esas facultades inherentes y privativas de los seres humanos. O sea, los animales no tienen derechos. Claro, eso lo podríamos discutir más adelante, y de hecho, Juan Ramón lo toca. Pero la soberanía individual implica entonces vivir por derecho, no por permiso. Eso lo decía siempre el muso, ¿se acuerdan? Juan, el fundador de nuestra universidad, de feliz recordación. Vivir por derecho, no vivir por permiso. Digo, porque los derechos son personales, o sea, personales en el sentido individuales, y vinculantes. Vinculantes significa que son concomitantes a las obligaciones. Cuando no hay obligación, no hay derecho. En otras palabras, a ver si Edson tiene derecho a la libertad, es porque todos nosotros estamos obligados, salud, todos estamos obligados a respetar su libertad. Si tiene, Quique, derecho a la propiedad, es porque todos nosotros tenemos la gordísima obligación de respetar su propiedad. Y lo mismo, Quique está obligado respecto a la propiedad ajena y Edson está obligado respecto a la libertad ajena y quien dice libertad y dice propiedad está diciendo vida. Entonces, cuando no hay obligación, no hay derecho y por eso la vivienda, por ejemplo, no es un derecho. La vivienda es una necesidad. Cuando me dicen la vivienda es un derecho, yo digo, no, no es un derecho. Nuestras necesidades no son derechos. No estoy ni en la tradición liberal ni yo estamos negando que existen necesidades apremiantes. O sea, un techo, vestirse, hidratarse, alimentarse, trabajar, la salud, conservar la salud o recuperarla cuando uno la pierde. La educación, educación en el sentido de escolaridad y de formación, luego eso es una necesidad también derivada de la vida moderna. Pero nuestras necesidades no son derechos. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio aquí? Que nadie está obligado a proveer, a atender nuestras necesidades. Por supuesto, cuando fuimos menores de edad y también Juan Ramón lo toca más adelante, nuestros padres estuvieron obligados a atender todas nuestras necesidades. también hay obligación, por ejemplo, de atender a las necesidades de aquellos que están vinculados con uno, por ejemplo, padres ancianos, padres enfermos, cónyuge, cuando uno se casa adquiere obligaciones también, de atender a las necesidades del cónyuge. pero estas son excepciones, el principio general es que si no hay obligación no hay derecho, por eso la vivienda no es un derecho, es una necesidad. El derecho al trabajo me dicen, bueno, sí tiene derecho a trabajar en lo que usted elija, pero nadie tiene la obligación de darle trabajo. La educación es un derecho, bueno, sí, es una necesidad. formarse acorde a sus capacidades y su inclinación y sus talentos, es una necesidad derivada de la vida moderna, pero eso no significa que otros estén obligados a sufragar, por ejemplo, su educación. No estoy hablando de menores de edad, sino de educación universitaria, por ejemplo, postuniversitaria o técnica, en fin. Bueno, entonces a eso nos referimos cuando afirmamos que los derechos son personales, individuales y vinculantes, generan obligación para otros. Y lo mismo, los derechos ajenos nos generan obligación a nosotros. Estamos obligados respecto a los derechos ajenos y los demás están obligados respecto de los nuestros. Cuando no existe esa obligación, entonces no cabe hablar de derechos. Bien, Juan Ramón menciona ahí, dice una mentalidad liberal y us naturalista. Y nos pone de ejemplo la declaración de independencia estadounidense. Cuando dice reconocemos como verdades evidentes, a ver dónde están por aquí, bueno, pero saben, aquí están, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, esta mentalidad liberal, o sea, con yus naturalista, se refiere Juan Ramón a que, o sea, son evidentes, son inherentes a nuestra condición humana, por el hecho de que estas personas nos asisten estos derechos, que no son muchos, en la tradición liberal estamos hablando solo de vida, libertad y propiedad. Y aquí le añaden pues la búsqueda de la felicidad que se compendia en los otros tres. Bien, ¿quiénes son sujetos de derecho? Son sujetos de derecho, decíamos, esos son inherentemente, privativamente humanos los derechos, ahora bien, todos los seres humanos son sujetos de derecho, sí, sí, pero hablemos primero del principio, la generalidad y luego de las excepciones o de los matices que cabe hacer acá. ¿Quiénes son sujetos de derecho? Aquellos que tienen capacidad de agencia. ¿Quiénes tienen capacidad de agencia? Bueno, aquellos que están en plena posesión de sus facultades racionales y que tienen capacidad de previsión. Un niño pequeño no tiene capacidad de previsión, hay que agarrarlo de la manita si no sale corriendo porque no puede prever que en la carretera puede venir un vehículo y lo puede atropellar, no puede prever eso. Pero un niño no tiene capacidad de previsión, lo mismo una persona que tenga una enfermedad mental, o sea, que lo prive en algún grado de su plena, digamos, de sus plenas facultades mentales. Entonces, para ser sujeto de derecho hay que tener capacidad de agencia, que significa, bueno, plena posesión de las facultades mentales y capacidad de previsión. Digo, porque de acá vendría, o sea, para ser sujeto de derecho, o sea, también cabría, o sea, implicaría ser sujeto de obligaciones y uno no puede cumplir con obligaciones si no entiende que sus actos tienen consecuencias, ¿verdad? Y que sus omisiones tienen consecuencias también. Entonces, esos son sujetos de derecho, los que tienen plena capacidad de agencia. Bueno, ¿y qué hay de quienes no están en plena capacidad de agencia? Por ejemplo, los menores de edad y mientras más pequeños, menos capacidad de agencia porque no tienen esa facultad de prever lo que puede ocurrir. Dejan el mango de la sartén fuera de la estufa, viene el bebé y se cuelga del mango y se le viene encima la comida hirviendo. O sea, no puede prever lo que puede ocurrir. Entonces, los menores de edad, la gente que tiene enfermedades mentales, por ejemplo, no sé, demencia senil, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? ¿No son sujetos de derecho? Sí, dice Juan Ramón, son sujetos de derecho, pero en este caso estamos hablando de derechos tutelados por razón de inmadurez en el caso de los niños o por razón de enfermedad en el caso de las personas que padecen alguna enfermedad mental. También hay otro caso, no recuerdo si lo menciona por acá el autor, pero la interdicción es otro caso. Cuando alguien ha sido citado, ido, vencido en juicio y está cumpliendo una condena, durante el tiempo de su condena es declarado interdicto, no pierde sus derechos, sigue siendo un sujeto de derecho, pero no está en posición de ejercerlos por sí mismo, por salir del país, votar, proponerse para cargos de elección, etcétera, o incluso gestionar sus bienes. Entonces, la interdicción sería otro caso en que no se pierde el ser sujeto de derecho, pero esos derechos se ven por un tiempo al menos, mientras dure la condena, sometidos a tutela. Bien, luego, Juan Ramón nos, esto es literal, lo tomé de La Trampa de las Filosofías Anti-Individualistas, es un subtítulo acá de este primer capítulo, ¿cuáles son las filosofías anti-individualistas? Bueno, sería el fundamentalismo religioso, por ejemplo, o sea, soy rey por la gracia de Dios, ustedes, que en esto se fundaban, ¿se acuerdan? El derecho divino, las monarquías absolutistas, hoy hay todavía monarquías, pero al menos en Europa, o sea, las 10 monarquías que quedan en Europa ya no son absolutistas, son monarquías parlamentarias o constitucionales, ¿verdad? Y si en la coronación de Charles, ¿verdad? O sea, le ungieron las manos y tocan esa pieza bellísima, ¿cómo es que se llama? El Sacerdote Eterno se me fue ahorita, o sea, pero la tocan en la coronación, no sé si lo vieron. O sea, es más un tema de ceremonia, ¿verdad? Ya no de, ya no, ya los reyes no gobiernan. Pero, digamos, volviendo a la época no muy lejana, jóvenes, hace 300 años, por ejemplo, y todavía teníamos monarquías absolutistas en occidente y los monarcas fundaban su derecho al trono en un derecho divino. Dios quiere que yo sea rey y desobedecerme a mí o irrespetarme a mí no es solo ser un mal súbdito, sino ser también un mal cristiano y por lo tanto mereces morir. Por ejemplo, ¿verdad? O que te encierren la mazmorra o que te pongan el potro. Bueno, entonces, el fundamentalismo religioso es una filosofía antiindividualista. Otra, por supuesto, el fascismo y todo tipo de estatismos autoritarios. Este es el motus, el moto con doble T, del fascismo, ¿se acuerdan? Nada contra el Estado, todo por el Estado y nada fuera del Estado. Digamos, el sumum del estatismo y el sueño de cualquier estatista y cualquier déspota autoritaria. Entonces, y también el marxismo, por supuesto, ¿verdad? Marx decía que el individuo es miembro del Estado y si carece de la conciencia de ser miembro del Estado, o sea, realmente es un animal. O sea, Marx equipara la humanidad, o sea, ser humano con todo lo que eso significa, o sea, lo equipara a tener conciencia de saberse miembro, de saberse parte y no parte fundamental, sino más bien engranaje del Estado. No tienes esa conciencia, o sea, si no has desarrollado esa conciencia de nada, en nada te diferencias de un burro, de un perrito. Bien, el liberalismo rechaza estas filosofías porque, o sea, es individualista, recordemos, reconoce al individuo como sujeto de derechos. Los derechos individuales son rasero, son criterio y son medida. ¿Criterio de qué? ¿Rasero de qué? ¿Medida de qué? Bueno, de cómo nos deberíamos tratar unos a otros, de cómo debe ser la interacción en sociedad. Y eso, entonces, nos lleva al segundo capítulo que tenemos para hoy, la igualdad jurídica. Recuerden que Rayo nos habla de dos cimientos. El primer cimiento, el individualismo político, este sería el segundo cimiento, la igualdad jurídica, que es sinónimo de igualdad de trato. Recuerden, los derechos individuales son rasero, criterio y medida de cómo nos debemos tratar unos a otros y cómo se nos debe tratar y cómo debemos nosotros tratar a los demás. Por eso, a la igualdad jurídica se le llama también igualdad de trato, igualdad moral o igualdad ante la ley. Hay una carta preciosa, seguramente la leyeron, jóvenes, a mí me pareció tan linda. Entonces, voy a leerles el fragmento que cita aquí Juan Ramón. Se le escribe a un antiguo esclavo, después un ensayista, un intelectual, Frederick Douglass, a su antiguo amo, Thomas Ault. A ver, cito. Yo soy yo, tú eres tú. Somos dos personas distintas, pero a la vez dos personas iguales. Lo que tú eres, también lo soy yo. Tú eres un hombre y también lo soy yo. Dios nos creó a ambos como seres humanos independientes. Yo no me hallo por naturaleza ligado a ti, ni tampoco tú a mí. La naturaleza no hizo que tu existencia dependiera de la mía, ni la mía de la tuya. Yo no puedo caminar con tus piernas, ni tampoco tú con las mías. Yo no puedo respirar por ti, ni tampoco tú por mí. Yo debo respirar por mí mismo y tú por ti mismo. Somos personas diferentes, pero ambos estamos igualmente dotados con las facultades para existir individualmente. al abandonarte, no te estoy quitando nada, salvo lo que me pertenecía a mí mismo. Y de ningún modo te resté medios para disfrutar de una vida honestamente. Tus facultades siguen siendo tuyas y las mías comenzaron a serle útiles a su legítimo propietario, yo mismo. Yo soy tu prójimo, no tu esclavo. Una carta de 1847. Bueno, luego Rayo, se recordarán, nos menciona aquí a varias personas que escribieron sobre los derechos de las mujeres, porque las mujeres hasta hace no mucho, la generación de nuestros tatarabuelos estaban en una situación de desigualdad jurídica, como están los menores de edad hoy o como están los interdictos o como están los enfermos mentales. Verá que ya vimos que hay alguna razón para que los derechos de esas personas estén tutelados temporariamente en lo que crecen y si se vuelven mayores de edad o si recuperan la salud mental o en lo que cumplen su condena. Pero hay razones de inmadurez o de enfermedad, porque las mujeres ni eran niñas perpetuas ni eran enfermas mentales y sin embargo se les trataba así, como interdictas a perpetuidad. Entonces, Mary Wollstonecraft, a mí me encanta la Mary Wollstonecraft, su marido era liberal también y su hija seguramente la conocen, es Mary Shelley, la autora de Frankenstein, ¿verdad? Que es una preciosidad Frankenstein, la novela y la última versión cinematográfica que hicieron es bellísima, ¿verdad? Entonces, Mary Wollstonecraft escribe sobre los derechos de las mujeres, ¿de qué estaba hablando? ¿de qué derechos estaba hablando? ¿Qué proponía? ¿A qué aspiraba? A la igualdad ante la ley. O sea, nada que ver con mis amigas, ¿eh? Feministas, soy, estridentes, odia hombres, antisociales, el violador eres tú. O sea, ¿qué querían? Mary Wollstonecraft, Angelina Grimqué, o John Stuart Mill, les pongo a estos porque son los que Rayo nos menciona acá, ¿verdad? Pero hay más. ¿Qué es lo que querían? Igualdad ante la ley. Porque las mujeres no eran iguales ante la ley. No se les trataba igual, como se les trataba como interdictas a perpetuidad, ¿verdad? O como menores de edad a perpetuidad. Y hasta hace no mucho, su extratatarabuela no podía salir del país, ¿verdad? Si nuestro tatarabuelo no le hacía una carta aprobando, ¿verdad? Entonces, todo lo que los menores de edad no pueden hacer hoy, un menor de edad no puede obtener pasaporte y salir del país o gestionar sus propios bienes, ¿verdad? Sus padres o sus tutores lo gestionan por él hasta que llegue a la mayoría de edad. Bien, eso en cuanto a las mujeres. Adolf Brandt, que dice, fue el primero, yo no sabía, digamos, esto me pareció muy, muy aleccionador, porque uno sabía que la primera revista gay, la funda este hombre Brandt hace un siglo, basándose en la obra de un anarquista, Max Stirner. Y luego también nos menciona, Rayo, el Partido Libertario de Estados Unidos, que tiene entre sus postulados la igualdad de derechos de los homosexuales. Lo mismo, no estamos hablando hoy del lobby LGTBQI plus, sino de la búsqueda de la igualdad jurídica, de la igualdad de trato. Digo, porque hasta habían entrado el siglo XX, a los homosexuales no se les trataba. Igual, han visto la película aquella del inventor de la computadora. ¿Cómo se llama? Es el inventor de la computadora, jóvenes. La película se llama Imitation Game, en inglés. Alan Turing, gracias, sí, Alan Turing. Ya ven, Alan Turing era homosexual y dicen que sus aportes contribuyeron a cortar la segunda guerra en por lo menos dos años y cuantas vidas y demás. Era homosexual, digo, cuando se supo, digo, porque él vivía enclosetado, claro, porque a los homosexuales se les medicaba a la fuerza. Cuando se supo, a él se le medicó a la fuerza una castración química que le propició una depresión tremenda que terminó quitándose la vida. ¿Verdad? Entonces, ¿qué proponían estas personas? Avance de la agenda LGTBIQ. No, proponían igualdad ante la ley. Digo, ese es el principio liberal, igualdad de trato, igualdad jurídica, igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué es lesivo de la igualdad jurídica? ¿Qué vulnera la igualdad jurídica? La igualdad de trato, la igualdad moral. La discriminación, por un lado, y el privilegio, por otro. ¿Qué es discriminación? Es estar fuera de la protección de la ley. La ley a usted no lo protege o no lo trata igual a otros como no trataba igual a las mujeres hasta hace 100 años o a los homosexuales hasta hace 60. Eso es discriminación. La discriminación, ojo, no es disparidad porque mucha gente le llama, a cualquier disparidad le llama discriminación. Entonces, otra vez, mis amigas feministas, estridentes, ¿verdad? Los hombres ganan más que las mujeres, efectivamente, como grupo sí. Las mujeres somos discriminadas porque los hombres ganan más. No, eso no es discriminación, eso es una disparidad. ¿Verdad? Que se puede explicar la disparidad por razones económicas, históricas, sociales, en fin, son razones sociológicas. Las mujeres tienden, eso no lo ha entendido, por ejemplo, la Sheryl Sandberg, ¿saben quién es Sheryl Sandberg? ¿Verdad? Fue la CEO de Facebook hasta el año pasado. ¿Verdad? Y tenían su proyecto que se llamaba Lean In. Porque las mujeres, cuando tienen hijos, tienden a dejar el trabajo si se lo pueden permitir, ¿verdad? Y si no se lo pueden permitir, tienden a elegir, por ejemplo, ocupaciones de medio tiempo mientras sus hijos son pequeños. o a dejar el trabajo si se lo pueden permitir, a dejar el trabajo para criar a sus hijos unos años. Eso se llama Lean Out. Entonces decía Sheryl Sandberg, don't lean out, lean in. ¿Verdad? O sea, cuando tengas hijos, no, no, o sea, sigue yendo por los ascensos, sigue ascendiendo por la escalera corporativa, ¿verdad? Pero, o sea, don't lean out, lean in. ¿Verdad? Pero la verdad, acuérdense que el liberalismo lee, la realidad social y la condición humana y la respeta. Es que eso es lo precioso del liberalismo, que está fundado sobre lo que es, no sobre lo que nos gustaría que fuera. Y la verdad es que las mujeres tienden a ser lean out cuando tienen hijos. Entonces, claro, como la medición de los ingresos se hace a nivel macro, entonces, ¿quién gana más? ¿El que trabaja años ininterrumpidos en trabajos de medio tiempo o el grupo que trabaja interrumpiendo con años o trabajando menos horas? O sea, lógicamente, o sea, el grupo que trabaja por más años ininterrumpidos y más horas. O sea, y ese es el grupo de los hombres, o sea, eso explica la disparidad que hay de ingresos entre hombres y mujeres. Pero eso no es discriminación. O sea, el punto es que discriminación es estar fuera de la protección de la ley. Y si es inmoral desde una perspectiva ética y si es antijurídica desde una perspectiva de ley. Entonces, discriminados, bueno, discriminación en la segregación racial hasta hace 60 años en Estados Unidos y hasta hace 30 en Sudáfrica y hoy ha vuelto, ¿saben? El apartheid ha vuelto a Sudáfrica, pero esta vez es contra los sudafricanos blancos. La prensa no nos dice nada de esto, por supuesto, porque no es políticamente correcto, pero el apartheid ha vuelto, la discriminación ha vuelto a Sudáfrica. Bueno, entonces, ¿qué lesiona la igualdad jurídica? La discriminación, claro que sí, pero no le llamamos discriminación a cualquier disparidad. La disparidad obedece a las escogencias, a las elecciones, a las decisiones de las personas de cómo vivir su vida. ¿Y a qué dedicarme? ¿Qué carrera escoger? ¿Qué especialidad voy a tener? ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿En qué condiciones? Etcétera. Bueno, otra cosa que lesiona la igualdad jurídica, por supuesto, el privilegio. Y nos cuenta acá Juan Ramón, mira, que privilegio es, o sea, viene de priví, por encima de, por fuera de, y leje, ley. Por encima de la ley, por fuera de la ley. A mí la ley no me toca, yo soy intocable. Y si soy un criminal, no importa, igual la ley no me toca, soy un privilegiado. Por eso siempre le digo a los chicos acá, a los estudiantes, no se dejen decir privilegiados, porque le dicen, ay, si chicos marros, ustedes son privilegiados. Y en inglés se oye mucho, también, tal vez lo han escuchado, white privilege, man privilege. En realidad, ser privilegiado es ser un intocable, o sea, que la ley no te toca estar fuera del alcance de la ley. Eso es privilegio. No le llamemos entonces privilegio a cualquier prerrogativa. Digo, porque hay prerrogativas que son exenciones a la norma, pero que tienen perfecto sentido en, por ejemplo, no sé, la prerrogativa de las ambulancias, de eximirse de las, de cumplir con las normas de tránsito, ¿verdad? Cuando están, por supuesto, en operación, ¿verdad? Entonces, están eximidas de cumplir con las normas de tránsito. O sea, pero entendemos la lógica y la necesidad de esa prerrogativa. La prerrogativa, no sé, que tienen las personas mayores, los débiles, las mujeres embarazadas o con niños pequeños, ¿verdad? Estacionamientos más cercanos, o sea, que se exoneran de hacer filas o colas. Digo, esas son prerrogativas. O la que tenemos los profesores aquí, jaja, nos estacionamos ahí, mire, ¿verdad? Y no caminamos un kilómetro que se echan los chavos. Es nuestra prerrogativa, ¿verdad? Entonces, eso no le llamemos ni prerrogativas a los privilegios ni discriminación a las disparidades, ¿sí? ni la disparidad ni las prerrogativas son inmorales, la discriminación y el privilegio, sí. Eso es lo que lesiona precisamente el segundo gran principio liberal, el cimiento, esta propuesta liberal tan fundacional que es la igualdad ante la ley. Y el capítulo 3, el autor sigue elaborando, mira, siempre, o sea, construye sobre lo que nos ha dicho hasta ahora sobre la igualdad y el individualismo político, ¿verdad? Para elaborar sobre la libertad personal. Dice algo bien interesante, le digo, y es así, ¿eh? Respetar no se nos da de manera natural. Realmente hay que aprender a respetar a los demás. Lo que se nos da natural, lo instintivo es tratar de imponer a otros nuestras miras, nuestros valores, e incluso los planes que tenemos para las vidas de otros. Eso podría pasar, ¿verdad? Con los que son padres de familia. Muchas veces, yo supongo que es como mucha tentación para los padres de familia querer, ¿verdad? Que los hijos hagan lo que ellos quieren que hagan, ¿verdad? Tal vez es, eso se nos da natural. Dice Rayo, en realidad el liberalismo se decanta por la libertad, o sea, entenderla como un derecho negativo. Es decir, como la Jair le elabora en Fundamentos de la Libertad. O sea, ¿por qué negativo? Es como una ausencia de, ¿ausencia de qué? De coacción arbitraria. ¿De qué libertad? Dice Jair, ausencia, coacción. No de cualquier tipo de coacción. De hecho, las leyes son coacción, las normas de recto comportamiento muchas veces son coacción, nos obligan a hacer algo que no nos gusta. Entonces, no es ausencia de coacción, sino ausencia de coacción arbitraria, caprichosa, antojadiza, eso es libertad. Pues es un concepto negativo. Le digo, Hayek, ahí se inscribe en la tradición liberal de ver, articular la libertad como un concepto negativo. no como un concepto positivo. Por eso dice Hayek, la libertad entendida positivamente es libertad entendida como poder, poder hacer lo que yo quiera, poder ser lo que yo quiera, poder tener lo que yo quiera, poder escoger lo que yo quiera. Dice, pero no podemos entender la libertad así de manera positiva como poder ser lo que yo quiera, hay cosas que yo no puedo ser. o hacer lo que yo quiera, hay cosas que yo no puedo hacer. Ni vivir en el agua, porque no soy sirenita, ni ser hombre, claro, puedo operarme y hormonarme y llegar a adquirir un aspecto muy masculino si usted quiere. No voy a ser hombre, hay cosas que no puedo ser, hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que no puedo elegir. Entonces, la libertad no es, ¿verdad? Poder para. De la libertad se entiende en la tradición liberal, o sea, se ha decantado la tradición liberal por un concepto de la libertad negativo, ausencia de algo. No presencia de poder para ser, hacer o tener o escoger, sino ausencia de coacción de otros, arbitraria. Sobre todo si esa coacción proviene del poder, que el poder siempre ha tenido, la historia nos cuenta en cada página, ¿verdad? que el poder tiende a desbordarse. Es avasallador y tiende a desbordarse. Bueno, Juan Ramón, pues, elabora sobre esta tradición liberal, ¿no? Que se decanta por entender, articular la libertad como derecho negativo y no como derecho positivo. Por supuesto, eso significa que se harán cosas que no nos gustan, ¿eh? o que haremos nosotros cosas que a otros desagraden, pero, luego, ¿cuál es la alternativa? La imposición, ¿verdad? La imposición, o sea, la alternativa es la imposición de miras, de valores, teocracia, ¿verdad? Totalitarismo. Bueno, luego termina elaborando, ¿verdad? Sobre, o sea, algo que ya mencioné y mejor ya voy terminando, así conversamos, ¿verdad? Sobre la libertad y la justicia conmutativa, la rama y la justicia que se refiere a la interacción social. ¿Verdad? El liberalismo decididamente la, o sea, tiene primacía, la justicia conmutativa en el pensamiento liberal, ¿quiere decir que rechaza de plano y siempre y en toda ocasión la justicia distributiva a la que se refiere a la distribución de los bienes en una sociedad? No, ¿verdad? Pero la justicia distributiva es meramente procedimental y transitoria. Es decir, lo que decíamos de los menores, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se les atiende, se les satisface toda su necesidad, algo es obligación de sus padres. O gente muy anciana es obligación, una obligación moral y también jurídica para los hijos adultos de atender a sus padres, ancianos, enfermos, ¿verdad? O sea, de dar, de distribuir. O sea, sí, cabe la justicia distributiva en una sociedad liberal, por supuesto, pero en órdenes sociales bien definidos, comunitarios, Hayek diría taxis, ¿verdad? y es eso, de mero procedimiento y transitoria. Entonces, esto de la obligación tiene preeminencia sobre el derecho de ese Juan Ramón, o sea, está hablando de los niños pequeños, o sea, de los hijos menores, ¿verdad? O de la gente que tenga, aunque no sea menor de edad, una grave enfermedad que le impida, digamos, ser agente con plena capacidad. Entonces, dice la obligación que tienen, por ejemplo, los padres para con los hijos tiene preeminencia, o sea, digo, tener hijos es adquirir un conjunto de obligaciones, básicamente es eso. Y, o sea, por eso, nos dice Lord Acton, bueno, Juan Ramón no lo cita aquí a Lord Acton, pero le digo, toda su elaboración para terminar este capítulo 3 es que la libertad es el más alto valor político. No valor individual, no está diciendo que usted debe valorar la libertad por encima, por ejemplo, de su fe religiosa si usted la tuviera, ¿eh? O por encima de su familia, sus amores o de sus planes, o sea, no está diciendo eso. sino que para ir en pos de lo que usted considera más valioso, lo más importante, lo más fundamental, digo, sus amores, su fe, su Dios, su familia, sus planes, sus proyectos, su persona, digo, para ir en pos de todo eso usted necesita libertad y por eso la libertad es el más alto valor político, político, no individual, o sea, su valor individual usted sabe cómo es su escala de valores, pues eso, muchas gracias por su atención, yo creo que deberíamos comenzar la conversación. Gracias por ver el video. Gracias.